El revuelo de la boda ya celebrada del hermano de Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar, y de ella hemos podido conocer muchos detalles, algunos muy evidentes, como que Milan y Sasha no acudirían al evento, que la familia Piqué estaba muy molesta con Shakira y que Clara Chia se sentaría lejos de la familia Piqué. Aunque finalmente, ante la no visita de los pequeños, sí que la han acabado sentando en la mesa presidencial, y esto se debe a que ella y María Valls, la mujer del hermano de Piqué, son muy amigas. Esta situación ha generado mucho revuelo y ha hecho que quizás Shakira haya dicho que no a la presencia de sus hijos en la boda, una boda que le genera muchas sensaciones amargas ya que se siente traicionada por toda la familia. Como vemos, Milan y Sasha se lo están pasando muy bien en Costa Rica y están demostrando que son muy felices con su madre. Aunque lo que realmente llama hoy la atención es el impactante mensaje que ha lanzado Shakira, que de alguna manera destruye el futuro compromiso entre Clara y Gerard Piqué. Este mensaje no ha sido lanzado literalmente por ella, pero de fondo sí que ha quedado señalado el exfutbolista. El mensaje en cuestión ha sido lanzado realmente por el periodista Jordi Martín, quien ha asegurado que Gerard Piqué estuvo durante 13 años engañando a Shakira casi todas las noches que salía con sus amigos, pese a que ésta hubiera sacrificado su felicidad y dejado de un lado su carrera solo para pasar su vida con él, un sacrificio que fue pagado con una infidelidad tras otra. Jordi Martín ha destapado una conversación bomba con el entorno de Shakira, concretamente con una de las personas que más quiere a la cantante, su hermano Tonino, que en un día le preguntó por la cantidad de infidelidades que carga su hermana y cuya respuesta fue que prácticamente Gerard Piqué podría haberse acostado con media Barcelona. Una larga lista de mujeres dejan en un pésimo lugar al exjugador como esposo y como padre de familia, y que nos lleva a cuestionarnos si realmente esto es lo que quiere Clara Chia en su vida, pues es el peor historial que puede tener una persona con la que te vas a casar. Estas declaraciones de Martín son un mensaje muy duro que nos deja ver que Shakira estaba completamente rota en ese momento y que Tonino tuvo que venir a España a levantar a su hermana. Esta es la razón por la que Shakira ha escrito tantas canciones dedicadas a Piqué y por las que ha recibido muchas quejas y comentarios despectivos, exigiéndole que deje de sacar tantos temas sobre lo mismo porque no tiene un límite. Pero como vemos, el que no ha tenido un límite es Gerard Piqué, quien se ha acostado con decenas de mujeres pese a tener al lado a alguien que ha sacrificado todo por su felicidad. A todo esto se suman otras declaraciones del paparazzi diciendo que Piqué además es infiel y clasista. Unas actitudes que se vieron reflejadas cuando pusieron en valor que Clara Chia era catalana, un mensaje que tiene ciertos tintes despectivos, pues dejan a Shakira en lo más bajo por ser colombiana. Infiel, desleal y desagradecido. Esos son solo algunos atributos que definen al que supuestamente va a ser el futuro marido de Clara Chia. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.